¿Y qué me decís de todo esto? Atentos a la rajada del entrenador del Benfica contra Messi y compara su pasión con el fútbol con la pasión de Maradona. Maradona es un jugador de topo del mundo. Tiene paixión por el juego. Ronaldo tiene un poco de índice, Messi no tiene nada.